Desde Denver y Connecticut estás escuchando tu emisora Jesús es el Camino Radio Lo mejor aún está por venir El Camino Radio El Camino Radio Miércoles 18 de Julio Que ese territorio se respeta Que ahí no gobierna brujo Que ahí no gobierna hechicero Que ahí no gobierna goberno El único poder asignado En toda la escala Y en toda la dimensión Es el poder sobrenatural De miércoles 18 de Julio A partir de las 7 y media de la noche Hay un faraón llamado droga Que está oprimiendo el cautivo Hay un faraón llamado prostitución Que está oprimiendo el cautivo Hay un faraón llamado corrupción Que está dando a la gente La gente está diciendo ¿Cuándo será que se va a levantar Una evangélica llena de poderes ¿Cuándo será que se va a levantar Un hombre lleno de fuego? Te tengo noticias Tú eres la respuesta de Dios Para esta generación Que Satanás nunca te ve pequeño Él siempre te ve grande Porque él no te mira a ti Él mira la palabra que tú portas Usted puede estar aquí Pero el diablo lo está viendo en el estadio Usted puede estar aquí Pero el diablo te está viendo Echando fuera los demonios Echando fuera la maestrosa Al que ganaba la gloria Aquí en la iglesia Jesús es el camino 337 de la Main Street En Mary Connecticut Será una noche especial No te lo pierdas No sabe bien quién yo soy todavía Aleluya A su nombre gloria Mira Puedes tomar asiento un número Escuchen Mire Cuando yo leo esta palabra de Dios Y me toca ministrarla Yo regularmente me da mucho Tengo muchas emociones encontradas Porque yo sé Que cada vez que un principio Va a ser confrontado La gente muestra reacción Es decir Hay gente que Hay gente que lo que aprendió Hace 100 años No importa Quien se lo venga A contradecir Ni a tratar de corregirlo Hay gente que se va a morir En un error Y nadie se lo va a cambiar Hay otros que si le dan la oportunidad Y uno de los problemas Más serios Que tiene mucha gente Para poder percibir a Dios Es eso Las estructuras que pone Alrededor de su mente Que se llaman fortaleza Por esa razón Es que el apóstol Pablo Dice en Romanos 12 Que nosotros tenemos Que mantenernos Renovando el entendimiento Transformados Por medio de la renovación Del entendimiento ¿Para qué? Para que uno pueda conocer Cuál es la buena Perfecta y agradable Voluntad de Dios ¿Qué quiere decir Transformado? Está diciendo Tienes que crear una metamorfosis En tu pensamiento Tienes que hacer un upgrade Por ejemplo Cuando yo Conduzco vehículos En Florida De donde yo vengo Yo cuando Está rojo el semáforo Puedo doblar a la derecha Con facilidad Porque Cuando estudié el librito De las leyes de Florida De tránsito Eso se me permitía Si yo hago una mudanza Y me vengo a mudar Para Nueva York Si yo no hago Un upgrade A esa información Que yo adquirí en Florida Entonces me van a llenar Mi cuenta de tickets Porque en Nueva York Usted en rojo No puede doblar a la derecha Entonces lo correcto Es que cuando usted Llega a New York Alguien te diga Tiene que ir a la escuela Tiene que hacer una actualización Para que no ganes tickets Y te puedan poner multa Entonces usted me dirá Pastor Usted me está diciendo Que Dios cambia Dios no cambia La esencia de Dios Nunca cambia Pero yo lo puedo a usted Probar Por la palabra de Dios Que Dios si se mantiene Haciendo actualizaciones Conforme a los tiempos Si no Hay un libro que yo leí Que escribió un historiador Judío muy respetado Josefo Que dice Que cuando las serpientes Mordían al pueblo de Dios No sé si usted ha leído Que viene una plaga De serpientes Que cada vez que Mordía a alguien Le inyectaba un veneno mortal Y ese veneno Hacía que la gente Muriera casi instantáneo Moisés clama a Dios Y le dice Señor La gente se está muriendo Dame una alternativa Porque yo no sé Qué hacer Y Dios le dice Mire vamos a hacer algo Te vas a levantar Una imagen grande Como un asta Hágase de cuenta Como una bandera Y arriba de la bandera Tú le vas a poner La imagen de una serpiente Todo el que sea mordido Por una serpiente Y la serpiente Le inyecta el veneno Lo único que tiene que hacer Es ir donde está Esa imagen de serpiente Y mirarla Y cuando la mira a los ojos El efecto del veneno Se le va a ir del organismo Ese historiador dice Que está comprobado Que millones de gente Murieron ¿Sabe por qué? Porque cuando la serpiente Los mordió Y le decían Ven que hay una imagen Que tú tienes que ver Decían jamás Yo nunca adoraré Ninguna imagen El Señor dijo Que no adorara imagen Si, si Dios dijo Que no adorara imagen Pero aquí hay una actualización Aquí hay algo Que no cambia la estructura Mira la imagen No, no Yo prefiero morirme Pero esa imagen No la miraré Es decir Murieron rebeldes Renuentes Para no obedecer Una voz de Dios Porque según ellos Estaban cambiando Una estructura Así que si usted No abre su entendimiento A que Dios Te pueda actualizar Y obedecer Lo que dijo Jesús En capítulo 16 de Juan Y fue que Jesús dijo Hay cosas Que yo le quiero Dejar saber a ustedes Ahora Pero ustedes No están en la capacidad De recibirla Pero cuando ven El Espíritu de verdad A quien el Padre Enviará en mi nombre Él le va a enseñar Esas cosas Tomará de lo mío Y se lo hará saber A ustedes Es decir Jesús está diciendo Hay un nivel De revelación Que yo le quiero Dar a ustedes Ahora Pero no están listos Ese nivel De revelación No se consigue En la escuela Ni en los institutos Él dijo Cuando venga El Espíritu de verdad A quien el Padre Enviará en mi nombre Él es que te va A venir a actualizar De esos niveles De revelación Pero eso le pasa Casi a todo el mundo Si no pregúntele A Moisés Que en un momento dado El pueblo tiene set En el desierto Y Moisés clama Dice Señor ¿Qué hago? Y Dios le dijo Agarra la vara Golpea la peña Y va a salir agua Y Moisés agarró la vara Golpeó la peña Y salió agua Y todo el mundo dijo Guau Qué milagro Más excelente Sobrenatural Pero un tiempo más adelante Se presenta la misma situación No hay agua El pueblo está llorando Y Moisés dijo Tranquilo Tengo la solución Es fácil Agarró la vara Golpeó la peña Y no salía nada Golpea la peña Y no sale nada Señor ¿Qué pasa? Le he dado 35 varazos A esta peña Y no sale agua Es que tú me estás encasillando Al principio te dije Que la golpeara Ya no quiero que la golpee Ahora háblale Hice una actualización Conforme al tiempo Iba pasando Usted no se imagina La gente Que al día de hoy Todavía está golpeando La peña Y no sale agua Ni va a salir Porque tú no puedes Porque tú no puedes Encasillar a Dios En cuatro paredes Si los cielos De los cielos De los cielos No lo pueden contener ¿Cuántos alaban la gloria El Señor esta noche? Eso le pasó a mucha gente Fue lo mismo Que le pasó Al paralítico de Betesda Cuando Jesús llega Y le pregunta ¿Tú te quieres sanar? El tipo viene Con una historia larguísima No mire Señor Déjeme explicarle Aquí hay un ángel Que viene de vez en cuando A veces duraba un año Y cuando ese ángel Mueve las aguas El primero que es No, 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 no Yo no quiero oír Esa historia tan larga Tú te quieres sanar No, es que Parece que tú no eres De este barrio A lo mejor tú eres un dominican Y yo Déjame explicarte la situación Hay que esperar Que un ángel venga Mueve las aguas En el movimiento del agua El primero que entre Se sana Como tú estás viendo Yo estoy paralítico Quiere decir Que los que tienen enfermedades Que no son de parálisis Van primero que yo Y se meten Así que yo no tengo No, no Es que tú me estás haciendo Una historia innecesaria Compadre Usted se quiere sanar No me hable de agua En la fuente De donde sale esa agua Soy yo Yo te traje el estanque A domicilio Yo te traje la sanidad VIP a tu casa No me trate de encasillar Por esa razón hermano Escuche Por esa razón Hay días en mi iglesia Donde cae una gloria Sobrenatural Con ciertas canciones Y cantamos Como dijiste Derrama tu gloria Y se mete una gloria Sobrenatural El otro domingo El coro viene Y comienza Como dijiste Y yo le digo A lo mejor Tú crees que como Que hay una gloria El domingo Con esa misma canción Tú vas a venir A encasillar a Dios Con la otra Dios tú no lo puedes Encasillar Es todopoderoso Un día puede caer Con una alabanza Otro día con otra ¿Cuántos alaban La gloria El Señor En esta hora? Pero lo que te quiero decir Esta noche Es que si tú lo mantienes Renovando el entendimiento Se te va a dificultar Identificar y conocer La verdadera y perfecta Y agradable voluntad de Dios Aquí hay dos verdades Usted le duela o no I'm so sorry Aquí hay dicen Número uno Que Dios Nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestes Así que Amado hermano mío Que está aquí esta noche Si un día Usted ve un cristiano Que le dice a otro Bendecido Ya pare de hacer Un espectáculo por eso Porque lo único Que le está diciendo es Te estoy amando Por la condición En la que tú estás Como Dios te bendijo Desde antes de la fundación Y yo te digo Bendecido Te estoy diciendo Ya lo estás Te estoy nombrando No quiere decir Que no le puedo decir Dios te bendiga Le puedo decir Dios te bendiga Pero ya yo me cansé De ver en Facebook Debate Que es eso Nueva era Bendecido No Si me enriquecieron Que usted quiere Que me diga Enriquecido Si me bendijeron Bendecido Así que eso es todo Ya para el debate Ya para el debate Por eso Número dos Por favor Ya no siga diciendo Que nos van a sentar En lugares celestiales Porque si usted dice Que nos van a sentar Entonces usted está Anulando lo que Cristo hizo Nos hizo sentar Ya lo hizo Aunque tú estás aquí Hoy en Nuar Lo que está aquí Es tu cascarón Todo el que tiene a Cristo En este momento Tiene una parte suya Que está sentado A la diestra del Padre Juntamente con Cristo Jesús Tu parte esencial espiritual Está a la diestra del Padre ¿Por qué yo tengo Que entender esas cosas? ¿Cuál es el issue De entender eso? El problema de entender eso Es que cada vez Que Dios te habla Cada vez que Dios Te da una palabra Regularmente No es una ley No es un patrón Pero regularmente Te habla Del producto terminado Que tú eres Es decir Cuando Dios te habla Le habla al ser Que Él creó Él no está viendo El presecho Dios no está diciendo ¿Cómo le está yendo a fulano? A ver la palabra Que le voy a decir No, 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 no Dios te habla Desde la posición En la que Él te creó Y punto ¿Cómo así? Bueno, es como Gedeón Por ejemplo Llega una invasión De los madianitas Están robando el trigo Y uno de los que sale Corriendo Asustado Temblando Es Gedeón Y mientras está asustado Escondido Temblando Se le aparece un ángel De Dios ¿Sabe cuál es la palabra Increíblemente que le da? Gedeón Varón esforzado Y valiente No me diga Esto es un cobarde Que está escondido No Estás llamando cobarde Porque lo que tus ojos ven ahora Es un cobarde Pero yo sé Lo que yo creé Yo sé Lo que yo puse adentro Yo sé Alaba a Dios Si puedo en esta hora Yo sé Lo que yo puse En la esencia Y en el espíritu Otros alaban la gloria Del Señor Lo mismo pasa Con Saulo de Tarso Si usted ha leído la Biblia Dios le habla a Ananías Y le dice a Ananías Quiero que vaya Y ore por Saulo de Tarso Para que recobre la vista ¿Cuál Saulo? El que mata evangélico Si No relaje Está ciego Rompele dos pies ahora Alaba Ese tipo le dio una pedreta Eban que había el cielo abierto Y tú quieres que llore por él Para que recobra la vista No Lo que pasa es que Delante de tus ojos La capacidad que tú tienes Es de ver un hombre Que hasta este momento Está en la transición De Saulo A Pablo Está haciendo un perseguidor Está haciendo un perseguidor Pero tú ves un asesino Pero yo veo Gálatas Estoy viendo Especios Estoy viendo Tesalonicenses Alaba su gloria En esta hora Estoy viendo Colosenses Estoy viendo Las espístolas Casi todas Del Nuevo Testamento Por esa razón Por esa razón Yo no entendía Cuando iban ciertos profetas A mi iglesia Yo quedaba súper confundido ¿Por qué? Porque llegaban los profetas Genuino No hay tantos Como antes Ahora hay más profetas Que en el Antiguo Testamento Usted los reúne todos Y no dan ocho En todo el mundo entero Yo tengo una lástima Por toda esta gente Que vive con dependencia De profetas Mire usted no sabe Cómo yo gimo Por usted hermano Hay gente que no hace nada No compra un agua Si un profeta No se la revela Escuche lo que le voy a decir Porque ya Mire Escuche lo que le voy a decir Por favor Se lo ruego En el nombre de Jesucristo No sea tan dependiente Cuando Jesús muere En la cruz del Calvario El velo Que separaba El lugar santo Del lugar santísimo Se rompe en dos Tú ahora tienes el acceso De meterte allá adentro Yo si creo en profetas Pero no creo que Dios Anda como una gallareta Hablando todos los días Ah Usted sabe la gente Que anda por ahí Sin trabajar Porque viene un profeta Y le dijo Tendrá su ministerio No trabaje Y ese vago Tiene dos hijos Y los hijos Se están muriendo de hambre Porque un profeta Le dijo que no trabaje O profeta Separando hogares Que no es esa Yo fui un profeta Yo fui un profeta Ya infante En Dominicana Y llegando yo Algo serio Quería que Dios Me revelara Y desde que llego El engendro Me dice Dice Jehová Que aquí conseguirá Tu esposa Digo Ay que hago Con la que tengo En mi casa La mato Usted no quiere saber La gloria La gloria De Jehová No ponga el futuro De sus hijos En gente Que vive Investigando su vida En Facebook Y en Instagram No sea bobo Dígale a Dios ¿Cuántos alaban La gloria De Jehová? Infante Ya soy pastor Me se importa Que no me inviten Ahora es que está Buena la suerte Un montón De falsos profetas Hermanos Han llenado Las iglesias Ordenándose Dividiendo iglesias Hablando un montón De plumas De caballo Es una cosa impresionante Ahora yo conocí Profetas genuinos Que llegaron a mi iglesia Y sabe lo que me confundió A mi Que llegaron Sobre cierta gente Y le decía Dios te va a bendecir Dios te va a levantar Y yo decía Guau Ahora si estoy confundido Porque este profeta es genuino Pero el que le está hablando Va a dos Cada En un año Va a dos días A la iglesia Oiga esto Y le está diciendo Dios Dios te levantará Con una gloria Sobrenatural Y el infierno Te va a temer Y yo creo Que este tipo La última vez que lo vi Fue hace cinco meses En el aniversario Entonces yo me turbaba ¿Sabe por qué me turbaba? Porque nosotros somos Solamente tenemos la capacidad De ver lo que está en mis ojos O sea Dios le está profetizando a ella Y comienza Todo el que la conoce Oigan a este Digo una profecía sobre fulana Que ha tenido tres novios Y uno comienza Pero tú no sabes Que Dios no le está hablando A la mujer que tú estás viendo ahora Dios le está profetizando A la mujer que él creó Ah Alaba a Dios si puede en esta hora Dios te está hablando Dios te está hablando Desde la posición completa En la que tú eres A su nombre gloria Por siempre Y para siempre Entonces Pastor ¿Y desde qué posición Dios me está hablando? Tú estás muy lejos Yo ni estoy cerca Por si alguien me brinca Yo te veo en el gimnasio ¿De qué posición Dios me está hablando? ¿Sabe de qué posición Dios le está hablando? Son cosas Que yo no me atrevía A predicarle como evangelista El pequeñito temor Que le daba uno Y si el pastor No entiende No me invita Ahora Ahora Ojalá Ojalá Yo no entienda Ahora Número uno La Biblia dice En Esclesiastes capítulo 12 Verso 7 Para que usted sepa Desde donde que Dios te habla Ese verso hermano Yo fuera usted Y lo anoto Porque usted podía durar un mes Como hice yo leyéndolo Esclesiastes capítulo 12 Verso 7 Dice Hablando de cuando la gente Se muere El polvo Vuelve a la tierra Como era antes Y el espíritu Vuelve a Dios Que lo dio Si cuando usted se muere El espíritu Vuelve a Dios Nadie puede volver A un lugar Donde primero no estuvo Si usted va a volver Es porque ya Usted estaba ahí Primero Yo no sé Si usted me está entendiendo Por eso hay gente Que se enojan Cuando le dicen viejo Yo vengo a decirle Que usted es más viejo Que es Matusalén Usted es más viejo Que el sol Y que la luna Tú estabas contenido En Dios Por esa razón Alguna gente Al día de hoy Todavía cree Que vinieron a Cristo Por su gran entendimiento Que tiene Y hay dos versos Que dijo Jesúa Mire Cuando Jesús dijo Esas dos cosas Tuve que votar Como 37 mensajes De los que yo había dado Lo primero que dijo Jesús Que me impresionó Juan 6 44 Número 1 Ninguno puede venir Al Padre A mí Si el Padre Que me envió No lo trae Nadie puede venir A Jesús Si el Padre Que me envió No lo trae Usted no llegó A Jesús Por su linda cara Ni porque le gustó El mensaje Del predicador Usted vino Porque alguien Te trajo Ahora el otro verso Da miedo Infante Miedo Porque el verso 45 Dice Escrito está En los profetas Y serán todos Enseñados por Dios Así que todo aquel Que oyó a Dios Y aprendió de Él Viene a mí Lo que Jesús Está diciendo Nadie puede venir a mí Si primero no oyó a Él Y aprendió de Él ¿Dónde tú aprendiste? ¿En qué lugar Tú tomaste Esa escuela bíblica Antes de recibir A Jesús en la tierra Tú la tomaste La posición Que tú tenías En Él Tu primera aparición No es en esta tierra Tú estás aquí Cumpliendo Una asignación especial Tú No eres un humano Que a veces Tiene experiencias espirituales La verdad Es que tú eres Un ser espiritual Es más Lo voy a decir Lo voy a decir Yo creo que es La primera vez Que voy a decir eso Se lo voy a decir Se lo voy a decir Yo Le puedo probar a usted Que usted era Uno de los que estaba ahí El día de la rebelión Y decidió no irse Con Satanás Tú era uno de esos Que estaba ahí Tú fuiste de los que dijiste No La tercera parte Que se quiera ahí Váyase Yo no me voy Yo me quedo Del lado de mí Por eso el diablo Te tiene un odio de muerte Porque tú no le hiciste El coro Alaba a Dios Si puede En esta hora Por eso es que dice Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales ¿Cuántos pueden adorar La gloria de Jehová En esta hora? Como decía Corporán Porta a mí ¿Se acuerdan de Corporán? Que decía Para anunciar algo Ni te ni fila Ni te ni nada Te ni tase Oye eso Mi tolin Con cuatro sabores Diferentes Decían Corporán Sabores no colores Que se lo beban Porta a mí Alaba Está ahí todavía Así que Todo lo que tú necesitas Para triunfar Está esperando por ti Escuche esto Hay gente que ora Creyendo que cuando tú ores Vas a mover Una respuesta de Dios O sea que Dios Está en un lugar Diciendo ¿Qué quiere mi hijo? A ver si te lo puedo dar Cuando tú ores Dios dice Ok Miguel Créame la respuesta No, no, no Escuche esto La respuesta Es que está esperando Por ti hace tiempo Tú no eres Que está esperando Por la respuesta de Dios La respuesta de Dios Está esperando por ti ¿Sabes por qué? Cuando Dios le habla A Daniel Le dice Daniel Desde el momento Que tú dispusiste En tu corazón Pedir esto La orden fue dada No cuando lo hablaste Tú pudiste haberlo Dispuesto en tu corazón Hace 15 años atrás Y desde ese momento Comenzó El funcionamiento espiritual O sea A Dios no se le está Ocurriendo ahora Tratar de sacarte De un problema En el que tú te metiste La solución del problema Llegó junto Con el mismo problema Ningún descubrimiento Sobre la faz de la tierra Se ha hecho jamás Si primero alguien No lo vio Escuche Ningún carro lo hace Si primero lo hace Las partes y los repuestos Usted puede comprar Un carro 2017 Y si se le daña En el camino Usted va al dealer Y cuando usted va al dealer Tiene la pieza Pero ven acá El carro es del año que viene ¿Cómo tú tienes la pieza? Porque antes de hacer el carro Lo primero que hicimos Fue las piezas De manera que tu solución Dios no se la está inventando Tu solución Está esperando por ti Yo creo que Ven Harry Rápido Que me voy de aquí Esta gente No, no, no Si usted quiere A mí hay que provocarme La revelación Púyeme Púyeme Provóqueme Que vine de lejos Ojalá va la gloria De Jehová En esta hora ¿Cuántos alaban la gloria Del Señor En esta hora? Ahora ¿Cómo se llama Lo que me permite Ver eso? Se llama visión Diga conmigo Visión Visión no es vista Vista es la acción De los ojos La visión Es la acción Del espíritu Nada fue hecho Primero Sin que alguien Lo viera Escuche Por eso la Biblia Dice Lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Mire Yo leí una historia El otro día Acerca de Warner Elias Disney Así se llama Walt Disney Que era de Descendientes judíos No sabía yo eso Y Estaba leyendo algo Y la biografía decía Que el día de la inauguración De Disney Él no estuvo Porque él se murió Unos días antes Así que Cuando están preparando La ceremonia Para inaugurar Disney El arquitecto Que está ahí Quiere como robarse El show Y dice Yo lamento Que el Señor Disney No esté aquí Para que pueda ver La majestuosidad De lo que se ha creado La viuda Que estaba llorando Se le fue el sufrimiento En ese momento Y dijo Permítame caballero Discúlpeme arquitecto La viuda de Disney Quiere hablar ¿Qué pasó? Escúlseme El que está viendo esto ahora Es usted Mi marido vio todo esto Hace 6 años Que nosotros volamos Un helicóptero Sobre todo Kissimmee Y él comenzó A repartir máquinas Dijo Ahí va Mickey Mouse Aquí va esto Aquí va lo otro Y comenzó a estructurarlo Usted lo está viendo Usted lo está viendo ahora Él lo vio desde hace mucho La gente que tiene visión No es el que ve Lo que está delante De sus narices Son gente que ven 15 10 años Por adelantado A lo que está Delante de tus ojos Alaba a Dios Si puedo en esta hora Cuando tú cargas visión Hermano Tú vives feliz A distinto de los otros Y la gente le dice ¿Por qué tú estás Tan contento? Porque tú estás viendo Cosas que nadie Está viendo Por eso usted ve Que la Biblia dice Que Abraham Abraham se gozó De ver los días Del Mesías Por eso la gente Quería que Jesús Estaba fuera de sí Porque Jesús le decía Mire Usted conozca la verdad Van a ser libres Y él le decía ¿Pero cómo que conozca La verdad? Yo estoy preso Sí Pero nosotros somos Hijo de nuestro padre Abraham ¿Tú te quieres más que él? Antes que Abraham fuera Yo soy Pero tú tienes Treinta y pico de años Y Abraham Tiene cuatro mil años Que apareció aquí No Abraham Se gozó De ver los días míos Yo me voy de aquí Este hombre está loco Primera de piña Uno cuatro dice Detrás de los mapas Escuche Dice detrás de los mapas Si usted lee la Biblia Despacio Que hoy no hay tiempo Para descifrar Porque me quedan Quince minutos de sangre Cuando Abraham Va a sacrificar el hijo Que el niño Le hace la pregunta ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que Abraham Le dice? Adóna Yiré Jehová se proveerá De cordero Tranquilo Ahora cuando lo va a matar Que viene la voz Que dice Abraham No lo haga Ellos sé que tú Tienes fe ¿Y qué va a hacer? Dice que cuando él mira De atrás No hay un cordero Sino un carnero ¿Y lo que van a sacrificar Un cornero? Entonces la gente dice No Porque Dios le envió El corderito No, no, no Dios no envió Ningún cornero La Biblia dice Le envió un carnero Y Abraham está hablando De cordero Que no es lo mismo Lo que Abraham Vio realmente Es lo que Cristo Está hablando Abraham tenía una capacidad Que se metía en la eternidad Y miraba 4000 años Por adelantado ¿Sabe lo que a usted le pasa? Cuando usted comienza A caminar en esa dimensión De vida Algunos van a creer Que te volviste loco Otros van a creer Que eres muy presumido ¿Sabe por qué? Porque el presente No te afecta Yo no vivo Con lo que veo En el presente Cuando tú tienes Esa capacidad de ver Algunos van a decir Este hombre se volvió loco Ahora mismo Nosotros estamos pastoreando Una obra que abrimos Hace unos meses En West Palm Beach Seis meses Yo daba viaje Desde Kissimmee A West Palm Beach Dos horas Cuarenta y cinco minutos Los miércoles Mi hija durmiendo Se atrae en el carro Mis hijos dormiendo Todo A veces hasta yo me dormía Esos viajes Me ayudaron a entender La dimensión de los ángeles Manejando en highway Escucha esto Y la gente me decía Te volviste loco papá Que es eso de manejar Esa distancia Cuando llegaban A West Palm Beach Algunas veces El servicio lo daban Los cuatro que llegamos De Kissimmee Y mi hija me decía Papi Pero los que estamos aquí Era los mismos que estaban allá Porque el culto No lo dimos en la casa Digo Estarte tranquila mi hija Que yo estoy viendo cosas Que no te puedo explicar ahora La gente creía Que me estaba volviendo loco Hermano Abena tenemos Algunos meses Allá hay un imperio Que se está levantando Los domingos Llegan más de cien personas Y lo que viene Las cadenas se están rompiendo Los demonios están corriendo La gloria de Jehová Se está estableciendo Pero sabes que Si yo me pongo a quejarme Por algunos cinco o seis viajes En los que no llegó ni uno Yo estuviera deprimido Pero yo no miraba Lo que estaban viendo mis ojos Yo estaba viendo algo más allá Yo veía algo que no se veía A simple vista Cuando usted tiene visión Usted comienza a disfrutar de cosas Que la gente te dice Te volviste loco A las mujeres embarazadas Le dicen que están Alguien le dice loco Yo he visto mujeres hablando Con el niño Ay chichi ¿Qué dice ese muñequito? ¿Y con quién usted habla? ¿Usted le ha visto la cara Ese muchacho? Alaba ¿Tú sabes quién es que está ahí? No Y tú ves que hablan Y le preguntan cosas Tiene frío ahí adentro Alaba La visión produce esperanza ¿Por qué? Porque sabe que el presente No es Todo lo que Dios tiene para ti Al tú saber Que la cosa ahora Podría estar fuerte Pero al tú saber Lo próximo que viene Eso te da paz Y te da esperanza Tú dices Yo sé lo que va a venir Lo primero que hace La gente que tiene visión Es que automáticamente Dios le cambia Las relaciones Dios le cambia Las amistades Escuchen ¿Por qué? Porque un abismo Llama a otro abismo Y una gente de visión No se puede estar comunicando Con La gente águila No puede estar hablando Con gallina hermano Usted tiene que conectarse Con gente que tenga Un nivel de gloria Más alto que usted Usted no puede estar Con gente que sea Puro chisme Que sea pura crítica Y puras murmuraciones Esa gente Yo la estoy eliminando De mi Facebook Yo hablo con gente Que me hable De canales de televisión De cruzadas de gloria De avivamiento De almas De sanidades Abre con gente Que te empujen A lo sobrenatural Estoy eliminando Todo Comunicación mediocre Benzo Guidaosa dijo El nivel de tu relación Determina el nivel De tu excelencia En buen dominicano Dime con quien anda Y te diré Quien eres No andes con pollo No andes con gente Envidiosa Ni celosa No andes con gente Que desde que Dios Comienza a usarte Le va a comenzar A dar una piquiña Y le va a comenzar Alaba a Dios si quieres Y no manda al otro No hable con cobardes No andes con gente Con falta de identidad No andes con gente Que tiene miedo Que a Dios te levante No avasé Que te avasaya Alguien me está entendiendo Lo que le estoy hablando No hable con gente Cobarde Que le tengan miedo A los grandes retos Hable con gente Que te empuje Dile a alguien Empújame Dale un codazo A alguien Dile empújame Empújame El otro día Estoy leyendo Unos libros Y nunca entendí Por qué Dios Me mandó a votarlo Miren hermano Esa es una de las cosas Que más me ha dolido De esta vida Que yo esté leyendo Libros de Catherine Yo le puse a mi hija Catherine Por eso Por Catherine Culman Y yo leyendo libros Y avivamiento En Pittsburgh Y que Catherine Culman entraba A la ciudad Y los demoniados Comenzaban a correr Cinco kilómetros antes Y que entró Un hotel Y que hay una gloria Que todo el mundo Y yo estoy leyendo eso Y siento Hay libros de esos Que me valieron Muy caros Muy caros Más de 160 dólares Y libros de 300 dólares Y escuchar a Dios Que me diga Quiero que lo votes ya Y yo dije No esto es el diablo Que me está hablando Espérate Necesito que lo votes ya Y yo Pero por qué tú quieres Que yo vote mi libro Y el Señor me dijo Porque tú Te mantienes envuelto En una gloria pasada Tú disfrutas mucho Todo lo que hizo Catherine Culman Aimee Simple Mardexo Tú vives disfrutando Lo de Jus Lo de El avivamiento en Azusa Te gusta esa historia Del avivamiento en Pensacola Pero a ti se te ha olvidado Que la gloria postrera Será mayor que la primera A ti se te ha olvidado Que tú eres parte De los nuevos libros Que se van a escribir A ti se te ha olvidado Que tú eres participante Si el diablo Le tenía miedo a esa gente Si el diablo No pudo parar La gloria Que esa gente cargaba Imagínate que la gloria Postrera es mayor Lo que tú tienes Más peligroso Que lo que esa gente tenía A ti te engañaron A ti te dijeron Que el futuro Estaba delante de ti Mentira El futuro Está dentro de ti Sácalo Libéralo Explótalo Manifiestalo Levántalo Levántate las manos Y alabe la gloria Del Señor En esta hora De que han cinco minutos Alabe la gloria De Jehová En esta hora Alabe la gloria Del Señor Las limitaciones Hay gente Que está Atribuyéndole al diablo Las limitaciones De su propia visión Mira hermano El pobre diablo Está frustrado Con la iglesia El otro día Hay un cuento Hargan De que encontraron Al diablo Agarrando una pared De una iglesia Y dijeron Como diablo Pero tú estás Muy cristiano Y que estás Agarrando esa pared No le pusieron Varilla Se va a caer Y van a decir Que fui yo Que la tumbé ¿Por qué? Porque hay gente Que no sabe Que Dios Dios no te puede dar Más allá De la capacidad De la que tú tienes Para administrar Nadie puede ir Más allá De la revelación A la que ha sido expuesta Tú no tendrás Nada Si primero No lo visualiza Y lo materializa Dentro de ti Hermano Escucha esto Cuando tú tengas La capacidad Por eso fue que Dios Hablando con Abraham Le dijo Ven acá Que te voy a enseñar Quién soy yo Sal para afuera De la casa No quiero hablar contigo Allá adentro Y Abraham sale Dios le dijo Cuenta las estrellas Son muchas Cuéntalas Te estoy diciendo Ok Uno, dos Cuando iba por cien millones Dijo son demasiadas Ok Así será tu descendencia No me limites No me pongas números No Alaba a Dios Si puedo en esta hora No Entonces hay un montón de gente Que desde que no puede ver nada El diablo me está atacando El otro día tuve que hablarle mal A un amigo mío Le paró Ayúdenme a orar El diablo no me deja avanzar Digo El diablo no te conoce a ti muchachos Tú no sabes Que el diablo no pierde su tiempo Con cualquier persona El diablo ataca La gente que carga gloria La gente que transforma ciudades La gente que afecta a otros Abazanda Siento que algo le está ocurriendo A los guerreros Siento que algo le está pasando A los guerreros Yo fui a un congreso en Missouri El otro día Y trajeron un tipo de lejos De la India Para allá Que se yo Todas las profecías Que estaban dando Todas estaban acertadas Ese día Todo El tipo me llama Delante de todo Y tú sabes que los evangélicos Algunos se chimosó Algunos Aquí no hay eso Oí detrás de mí Que dijo Ay Llamaron a piña Pero para mí es que están buenos Los profetas Yo no tengo miedo Profite todo lo que usted quiera Y yo me paré Levanta tu mano Y el traductor le dice Que levanta la mano Digo yo entendí Te tengo una muy mala noticia Búscale un pañuelo Que él va a llorar Digo yo tengo uno En este momento Tengo la mala noticia De decirte Que estoy viendo a Satanás Entrando en tu casa Yo levanté mi mano Y dije wow señor Gracias El tipo dice Tradúcele bien Que no entendió Digo no dile Que yo entendí claramente Pero quien celebra Porque el diablo Entra en la casa Digo dígale a él Que hay dos cosas Que yo aprendí Que con esas dos cosas Esa palabra que él me está dando Me dimensionó ¿Cuál es? Digo dígale a él Que la primera cosa que yo sé Es que Satanás No es omnipresente No puede estar en todos los lugares A la misma vez Número dos Dígale a él Que ahora mismo Hay un registro Aproximadamente De 7500 millones De habitantes En toda la tierra ¿Y qué tiene que ver? Que Satanás No sea omnipresente Y que haya 7500 millones Digo dígale a él Que lo que él me está diciendo A mí Es que Satanás Abandonó Todo el planeta tierra Todas las casas Todos los evangélicos Para venir a mi casa Algo hay en esa casa Él dijo Yo no puedo mandar a nadie Yo le dije Este hombre no sabe Que Satanás Me dimensionó Yo dije Hay algo Que él vio ahí Que lo tiene desesperado Y dijo Más nadie Tiene que ir a hacer ese trabajo Ese trabajo Tengo yo que ir a hacerlo Sabía usted Que el diablo No pierde su tiempo Con cualquier persona Hermano Si usted lee La historia de David Nadie lo criticaba Nadie lo murmuraba Nadie se levantó En contra de él Hasta que le echaron El aceite De Dios encima Desde que le ungieron Lo querían matar Le cogieron envidia El problema tuyo Fue desde que Dios te ungió Antes que Dios te ungiera Al diablo No le importaba tu vida Tú no valías nada Pero ahora Que tiene la unción Pero ahora Que tiene la unción Pero alaban su gloria En esta hora Ahora que estás ungido Cuando tú tienes visión No le tienes miedo Ni al diablo Que ven en tu contra No le tienes miedo A la brujería Ni a la hechicería Ni a nada Yo fui a Venezuela A las montañas del sorte Donde están los brujos Más grandes Ten cosas ahí Sí que casi me muero Pero le decía Mi espíritu ¡Sea hombre! Un tipo caminando Y el agua echándose A la izquierda Y a la derecha Y él caminando Por el medio El cuerpo mío Se iba ahí Digo ¿Qué? Se paraba Que tú un hombre Y de Jaina Que eso es peligroso Ahí Alaba Y el tipo comenzó A maldecirme No sé que tiene que haber Unas cucharas Unos cuchillos Como si fuera un restaurante Y comenzó a hacer señas raras Y todo Y Dios me dijo Activa los que tienes Por dentro Escucha Hay gente que cuando Está en problemas Comienza a llamar a Dios Como que Dios se fue ¿Para dónde escogió Dios? Tú lo tienes metido Tú estás sentado En lugares celestiales Tú fuiste bendecido Con toda bendición espiritual Le dije Señor ¿Qué hago? ¿Sabe lo que Dios me dijo? Si tú pudieras ver Que ahora mismo Esa bruja Está más asustada que tú El diablo Te tiene miedo Siente una gloria Que está corriendo El diablo Te tiene miedo El diablo Le tiene miedo A lo que tú cargas Por dentro Todo lo que tiene que hacer Es manifestarlo Explótalo Sácalo Alaba la gloria De Dios Póngase de pie Un momento Que siento una ola De Dios Que está corriendo Hay fuego sobre pastores Fuego sobre evangelistas Fuego sobre cantantes Fuego sobre misioneras Fuego sobre músicos Fuego sobre profetas Levántala Escucha bien Lo que le voy a decir Cuando tú tienes visión Tú no le tienes miedo A nada De lo que nadie Diga de ti Este estado De New Jersey Tiene dos profetas Baratos Que dijeron Este está cambiando El estatus Vino de Santo Domingo A vivir para acá Ese no le van No le van a aprobar La residencia Se tiene que devolver Para Santo Domingo Cuando tú sabes Lo que tienes por dentro Digo tú estás chocando Con algo eterno Que yo cargo Desde antes De poner un pie En esta tierra ¿Sabe lo que hizo El profetica? Me avivó el asunto Esa misma semana Me respondió Migración Y me aprobaron Ahora estoy yo Que quiero llamarlo A ver si me profetiza En contra de Westpambi Y la gloria de Dios Se mete rápido Alaba su gloria Cuando tú sabes Quién eres Hermano A ti se te mete algo Que la gente va a querer Estar cerca tuyo La gente va a decir Ese tipo está raro Tiene algo distinto A todo el mundo La gente va a querer Estar donde tú estás Por eso Yo le digo Con mucho respeto Y humildad Aquí hay gente Que vino cuatro horas De camino Tres horas Esa gente dijo Ahí hay algo Que yo necesito Y Dios va a honrar Las millas Que tú guiaste Para venir aquí Prepárate Porque hay una gloria Que te va a caer encima Prepárate Cuando tú cargas Ese nivel de gloria Hermano Te haces invencible A las tinieblas La Biblia dice Que Daniel tenía Espíritu superior Cuando tú tienes Espíritu superior En el trabajo Te va mejor Que todo el mundo Cuando tú tienes Espíritu superior Tú creces Donde otros No crecen ¿Sabes lo que a mí Me dijeron? Pastor Piña No te vayas Para Florida Por favor Cuídate El diablo El diablo está suelto En Florida Cuídate Digo que se cuida El diablo Que a mí también Me soltaron ahí Ahora Alaba a Dios Si puede En esta hora Levante sus manos Que voy a entregar Ya Cuando tú tienes Visión Tú ves cosas Que otros No ven Cuando tú tienes Visión Te haces Inmune A las tinieblas Cuando tú Tienes visión Te pasa Como Daniel Lo metieron En un foso Lleno de leones Y no se murió ¿Cómo se va a morir Si cuando tú Tienes visión Tú ves más Me imagino Que Daniel Dijo Ven acá Si yo estoy Sentado Ahora mismo A la diestra Del padre Y el creador De todo Es Dios Me parece que Cuando Daniel Cayó en el foso Le dijo a los leones Cuidado con lo que Ustedes van a hacer Estoy sentado A la diestra Del que te creó Ese hombre Me manda A darte una orden Y desaparecen Tú con todos Los leones De la selva Del mundo Cuando tú Tienes visión Tú ves cosas Que otros No ven Le voy a dar Una palabra A alguien Tiene que agarrarla Ya porque La siento En mi espíritu Sabe lo que Le va a pasar A alguno De ustedes En los próximos Días Va a venir Una unción Tan violenta Y tan fuerte Que te va a pasar Como a Ruth Ruth llegó A una tierra Y cargaba Un espíritu superior Porque ella se pudo Despedir de la suegra Y irse a su ciudad Pero dijo No señor No me pida Que te deje Yo voy Para donde tú Vayas El Dios tuyo Será el Dios mío Me voy a empalmar Con el Dios tuyo ¿Sabe lo que le pasó? Llegó a una ciudad Donde ella Para poder trabajar Y sostenerse Tenía que agarrar Espiga De lo que se le caía Otro de la mano Es decir Alguien iba trabajando Con espiga La que se le caía Ruth agarraba Esa que se le caía Y ese era su trabajo Algo ocurrió En cuestión de días Y en cuestión de días Ruth Era la dueña De toda la empresa Se casó con el viejo Y pasó De ser empleada A ser la dueña Alguien va a salir De la mediocridad Alguien va a salir Del empleo Y va a entrar En ser un empleador Cuando yo leo Esta palabra de Dios Y me toca ministrarla Yo regularmente Me da mucho Tengo muchas emociones Encontradas Porque yo sé Que cada vez Que un principio Va a ser confrontado La gente muestra reacción Es decir Hay gente que Lo que aprendió Hace 100 años No importa Quien se lo venga A contradecir Ni a tratar de corregirlo Hay gente que se va a morir En un error Y nadie se lo va a cambiar Hay otros Que si le dan la oportunidad Y uno de los problemas Más serios Que tiene mucha gente Para poder percibir A Dios Es eso Las estructuras Que pone alrededor De su mente Que se llaman fortaleza Por esa razón Es que el apóstol Pablo Dice en Romanos 12 Que nosotros Tenemos que mantenernos Renovando el entendimiento Transformados Por medio de la renovación Del entendimiento Para que uno pueda conocer Cuál es la buena Perfecta y agradable Voluntad de Dios Que quiere decir Transformado Está diciendo Tiene que crear Una metamorfosis En tu pensamiento Tiene que hacer Un upgrade Por ejemplo Cuando yo Conduzco vehículos En Florida De donde yo vengo Yo cuando Está rojo el semáforo Puedo doblar a la derecha Con facilidad Porque Cuando estudié El librito De las leyes De Florida De tránsito Eso se me permitía Si yo hago una mudanza Y me vengo a mudar Para Nueva York Si yo no hago Un upgrade A esa información Que yo adquirí En Florida Entonces me van a llenar Mi cuenta de tickets Porque en Nueva York Usted en rojo No puede doblar A la derecha Entonces lo correcto Es que cuando usted Llega a New York Alguien te diga Tienes que ir a la escuela Tienes que hacer Una actualización Para que no ganes tickets Y te puedan poner multas Entonces usted me dirá Pastor Usted me está diciendo Que Dios cambia Dios no cambia La esencia de Dios Nunca cambia Pero yo lo pueda usted probar Por la palabra de Dios Que Dios si se mantiene Haciendo actualizaciones Conforme a los tiempos Si no Hay un libro Que yo leí Que escribió Un historiador Judío muy respetado Josefo Que dice Que cuando las serpientes Mordían al pueblo de Dios No sé si usted ha leído Que viene una plaga De serpientes Que cada vez que Mordía a alguien Le inyectaba un veneno mortal Y ese veneno Hacía que la gente Muriera casi instantáneo Moisés clama a Dios Y le dice Señor La gente se está muriendo Dame una alternativa Porque yo no sé qué hacer Y Dios le dice Mire vamos a hacer algo Te vas a levantar Una imagen grande Como un asta Hágase de cuenta Como una bandera Y arriba de la bandera Tú le vas a poner La imagen de una serpiente Todo el que sea mordido Por una serpiente Y la serpiente Le inyecta el veneno Lo único que tiene que hacer Es ir donde está Esa imagen de serpiente Y mirarla Y cuando la mira a los ojos El efecto del veneno Se le va a ir del organismo Ese historiador dice Que está comprobado Que millones de gente Murieron ¿Sabe por qué? Porque cuando la serpiente Los mordió Y le decían Ven que hay una imagen Que tú tienes que ver Decían Jamás Yo nunca adoraré Ninguna imagen El Señor dijo Que no adorara imagen Si, si Dios dijo Que no adorara imagen Pero aquí hay una actualización Aquí hay algo Que no cambia la estructura Mira la imagen No, no Yo prefiero morirme Pero esa imagen No la miraré Es decir Murieron rebeldes Renuentes Para no obedecer Una voz de Dios Porque según ellos Estaban cambiando Una estructura Así que Si usted No abre su entendimiento A que Dios Te puede actualizar Y obedecer Lo que dijo Jesús En capítulo 16 De Juan Y fue que Jesús dijo Hay cosas Que yo le quiero Dejar saber a ustedes Ahora Pero ustedes No están en la capacidad De recibirla Pero cuando ven El Espíritu de verdad A quien el Padre Enviará en mi nombre Él le va a enseñar Esas cosas Tomará de lo mío Y se lo hará saber A ustedes Es decir Jesús está diciendo Hay un nivel de revelación Que yo le quiero dar A ustedes ahora Pero no están listos Ese nivel de revelación No se consigue En la escuela Ni en los institutos Él dijo Cuando venga El Espíritu de verdad A quien el Padre Enviará en mi nombre Él es que te va a venir A actualizar De esos niveles De revelación Pero eso le pasa Casi a todo el mundo Si no pregúntele a Moisés Que en un momento dado El pueblo tiene sed En el desierto Y Moisés clama Dice Señor ¿Qué hago? Y Dios le dijo Agarra la vara Golpea la peña Y va a salir agua Y Moisés agarró la vara Golpeó la peña Y salió agua Y todo el mundo dijo Guau Que milagro Excelente Sobrenatural Pero un tiempo Más adelante Se presenta La misma situación No hay agua El pueblo está llorando Y Moisés dijo Tranquilo Tengo la solución Es fácil Agarró la vara Golpeó la peña Y no salía nada Golpea la peña Y no sale nada Señor ¿Qué pasa? Le he dado 35 Barazos A esta peña Y no sale agua Es que tú Me está encasillando Al principio Te dije que la golpeara Ya no quiero que la golpee Ahora háblale Hice una actualización Conforme al tiempo Iba pasando Usted no se imagina La gente Que al día de hoy Todavía está golpeando La peña Y no sale agua Ni va a salir Porque tú no puedes Encasillar a Dios En cuatro paredes Si los cielos De los cielos De los cielos No lo pueden contener ¿Cuántos alaban la gloria Al Señor esta noche? Eso le pasó A mucha gente Fue lo mismo Que le pasó Al paralítico De Betesda Cuando Jesús llega Y le pregunta ¿Tú te quieres sanar? El tipo viene Con una historia Larguísima No mire Señor Déjeme explicarle Aquí hay un ángel Que viene de vez en cuando A veces dura un año Y cuando ese ángel Mueve las aguas El primero que es No, 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 no Yo no quiero oír Esa historia tan larga Tú te quieres sanar No, es que Parece que tú No eres de este barrio A lo mejor tú eres Un dominican Yo, déjame explicarte La situación Hay que esperar Que un ángel venga Mueva las aguas En el movimiento del agua El primero que entre Se sana Como tú estás viendo Yo estoy paralítico Quiere decir Que los que tienen Enfermedades Que no son de parálisis Van primero que yo Y se meten Así que yo no tengo No, no Es que tú me estás haciendo Una historia innecesaria Compadre Usted se quiere sanar No me hable de agua En la fuente De donde sale esa agua Soy yo Yo te traje El estanque a domicilio Yo te traje la sanidad VIP a tu casa No me trate De encasillar Por esa razón Hermano Escuche Por esa razón Hay días en mi iglesia Donde cae una gloria Sobrenatural Con ciertas canciones Y cantamos Como dijiste Derrama tu gloria Y se mete una gloria Sobrenatural El otro domingo El coro viene Y comienza Como dijiste Y yo le digo A lo mejor Tú crees que como Que hay una gloria El domingo Con esa misma canción Tú vas a venir A encasillar a Dios Con la otra Dios tú no lo puedes Encasillar Es todopoderoso Un día puede caer Con una alabanza Otro día con otra ¿Cuántos alaban La gloria El Señor En esta hora? Pero lo que te quiero decir Esta noche Es que si tú lo mantienes Renovando el entendimiento Se te va a dificultar Identificar y conocer La verdadera y perfecta Y agradable voluntad de Dios Aquí hay dos verdades Usted le duela o no I'm so sorry Aquí hay dicen Número uno Que Dios nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestes Así que Amado hermano mío Que está aquí esta noche Si un día Usted ve un cristiano Que le dice a otro Bendecido Ya pare de hacer Un espectáculo Por eso Porque lo único Que le está diciendo Es te estoy amando Por la condición En la que tú estás Como Dios te bendijo Desde antes de la fundación Y yo te digo Bendecido Te estoy diciendo Ya lo estás Te estoy nombrando No quiere decir Que no le puedo decir Dios te bendiga Le puedo decir Dios te bendiga Pero ya yo me cansé De ver en Facebook Debate Que es eso Nueva era Bendecido Si me enriquecieron Que usted quiere que me diga Enriquecido Si me bendijeron Bendecido Así que eso Eso es todo Ya para el debate Por eso Número dos Por favor Ya no siga diciendo Que nos van a sentar En lugares celestiales Porque si usted dice Que nos van a sentar Entonces usted está anulando Lo que Cristo hizo Nos hizo sentar Ya lo hizo Aunque tú estás aquí Hoy en lugar Lo que está aquí Es tu cascarón Todo el que tiene a Cristo En este momento Tiene una parte suya Que está sentado A la diestra del Padre Juntamente con Cristo Jesús Tu parte esencial espiritual Está a la diestra del Padre ¿Por qué yo tengo que entender Esas cosas? ¿Cuál es el issue De entender eso? El problema de entender eso Es que cada vez que Dios te habla Cada vez que Dios te da Una palabra Regularmente No es una ley No es un patrón Pero regularmente Te habla Del producto terminado Que tú eres Es decir Cuando Dios te habla Le habla al ser Que Él creó Él no está viendo El presecho Dios no está diciendo ¿Cómo le está yendo a fulano? A ver la palabra Que le voy a decir No, no, no Dios te habla Desde la posición En la que Él te creó Y punto ¿Cómo así? Bueno, es como Gedeón Por ejemplo Llega una invasión De los madianitas Están robando el trigo Y uno de los que sale Corriendo Asustado Temblando Es Gedeón Y mientras está asustado Escondido Temblando Se le aparece un ángel De Dios ¿Sabe cuál es la palabra Increíblemente que le da? Gedeón Varón esforzado Y valiente No me diga Esto es un cobarde Que está escondido No Tú le estás llamando Cobarde Porque lo que tus ojos Ven ahora Es un cobarde Pero yo sé Lo que yo creé Yo sé Lo que yo puse Adentro Yo sé Alaba a Dios Si puedo en esta hora Yo sé Lo que yo puse En la esencia Y en el espíritu De ese Otro alaba La gloria Del Señor Lo mismo pasa Con Saulo De Tarso Si usted ha leído La Biblia Dios le habla A Ananía Si le dice Ananía Quiero que vaya Y ore por Saulo De Tarso Para que recobre La vista ¿Cuál Saulo? El que mate Evangélico Si No relaje Está ciego Rompele dos pies Ahora Alaba Ese tipo Le dio una pedrete Eban que había El cielo abierto Y tú quieres Que llores por él Para que recobra La vista No Lo que pasa Es que delante De tus ojos La capacidad Que tú tienes Es de ver Un hombre Que hasta este momento Está en la transición De Saulo A Pablo Está siendo Un perseguidor Pero tú ves Un asesino Pero yo veo Gálatas Estoy viendo Especios Estoy viendo Tesalonicense Alaba su gloria En esta hora Estoy viendo Colosenses Estoy viendo Las espístolas Casi todas Del Nuevo Testamento Por esa razón Por esa razón Yo no entendía Cuando iban ciertos profetas A mi iglesia Yo quedaba Súper confundido ¿Por qué? Porque llegaban Los profetas Genuino No hay tantos Como antes Ahora hay más profetas Que en el Antiguo Testamento Usted los reúne Todo y no dan ocho En todo el mundo entero Yo tengo una lástima Por toda esta gente Que vive con dependencia De profetas Mire usted no sabe Cómo yo gimo Por usted hermano Hay gente que no hace nada No compra un agua Si un profeta No se la revela Escuche lo que le voy a decir Porque ya Mire Escuche lo que le voy a decir Por favor Se lo ruego En el nombre de Jesucristo No sea tan dependiente Cuando Jesús muere No es esa Yo fui un profeta Ya infante En Dominicana Y llegando yo Algo serio Quería que Dios me revelara Y desde que llego El engendro Me dice Dice Jehová Que aquí conseguirá Tu esposa Digo Ay que hago con la que tengo En mi casa La mato Usted no quiere saber La gente deprimida Que hay por ahí Como un profeta Le dio una palabra Que te pasa Ay varón Es que un profeta Mire mándemelo a mí Yo lo respeto todo Pero usted sabe Quien es en Dios Cuando usted sabe A lo que Dios lo llamó Cuando usted sabe La palabra que Dios Te ha dado Todos los profetas Tienen que venir alineados A eso que Dios Ya me ha dado Cuantos pueden adorar La gloria de Jehová No ponga el futuro De sus hijos En gente Que vive Investigando su vida En Facebook Y en Instagram No sea bobo Dígale a Dios Cuantos alaban La gloria de Jehová Infante Ya soy pastor Me se importa Que no me inviten Ahora es que está buena La suerte Un montón De falsos profetas Hermanos Han llenado Las iglesias Ordenándose Dividiendo iglesias Hablando un montón De pluma De caballo Es una cosa impresionante Ahora yo conocí Profetas genuinos Que llegaron a mi iglesia Y sabe lo que Me confundió a mí Que llegaron Sobre cierta gente Y le decía Dios te va a bendecir Dios te va a levantar Y yo decía Guau Ahora si estoy confundido Porque este profeta es genuino Pero el que le está hablando Va a dos Cada En un año Va a dos días A la iglesia Oiga esto Y le está diciendo Dios Dios te levantará Con una gloria Sobrenatural Y el infierno Te va a temer Y yo Pero aquel tipo La última vez que lo vi Fue hace cinco meses En el aniversario Esto es Y yo me turbaba ¿Sabe por qué me turbaba? Porque nosotros Somos solamente Tenemos la capacidad En mis ojos O sea Dios le está profetizando Miércoles 18 de julio Que ese territorio Se respeta Que ahí no gobierna Brujo Que ahí no gobierna Hechicero Que ahí no gobierna Golero El único poder asignado Yo en diez final En toda la escala Y en toda la dimensión Es el poder Sobrenatural De mi espíritu santo Miércoles 18 de julio A partir de las siete y media De la noche Hay un faraón Llamado droga Que está oprimiendo El cautivo Hay un faraón Llamado prostitución Que está oprimiendo El cautivo Hay un faraón Llamado corrupción Que está dando A la gente La gente está diciendo ¿Cuándo será Que se va a levantar Una evangélica Llena de poder? ¿Cuándo será Que se va a levantar Un hombre lleno de fuego? Te tengo noticias Tú eres La respuesta de Dios Para esta generación Que Satanás Nunca te ve pequeño Él siempre te ve grande Porque él no te mira a ti Él mira la palabra Que tú portas Usted puede estar aquí Pero el diablo Lo está viendo En el estadio Usted puede estar aquí Pero el diablo Te está viendo Echando fuera Los demonios Echando fuera La maestra Al que ganaba la gloria Aquí en la iglesia Jesús es el camino 337 de la Main Street En Berry, Connecticut Será una noche especial No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas ¿No te lo pierdas? Gracias.